Bienvenidos un día más, una noche más, una tarde más, a un nuevo capítulo de Chenan Chef Podcast. Hoy vamos a aprender a hacer una paella, un arroz con cosas, como le quieras llamar. Pero bueno, quédate aquí que comenzamos. Aquí comienza el podcast de Chenan Chef. Sube el volumen y prepárate para disfrutar y aprender. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Xenanditos, Xenanditas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van las cocinas? ¿Cómo va todo? Bueno, pues aquí estamos un día más en este nuevo capítulo de Chenan Chef Podcast. Hoy vamos a hacer, hoy vamos a explicar, hoy vamos a hacer, bueno, lo vas a hacer tú que estás ahí escuchándome. Y vas a coger todo lo que yo te diga, lo vas a hacer y vas a decir, vas a saber cómo vas a ver cómo a partir de ahora todos tus arroces van a salir espectaculares. ¿Qué decir que el arroz? El arroz es una cosa que es un plato que es mundial, que a todo el mundo le gusta, que todo el mundo quiere aprender a hacer paella o arroces. Bueno, mundialmente la gente lo conoce como paella, ¿no? Todo el mundo me pregunta, conozco mucha gente de muchos sitios del mundo y siempre me preguntan, oye, ¿y cómo se hace la paella, Chenan? Dime cómo se hace la paella. Y yo les digo, suscríbete a Chenan Chef Podcast en Spotify y allí me podrás escuchar cómo te enseño yo a hacer una paella o un arroz, ¿no? Y bueno, antes de nada empezar y decir que es muy importante para mí, o sea, para este canal, que te suscribas al canal, que le des me gusta, que escuches los podcasts si tienes tiempo, que opines, que interactúes conmigo, ¿no? Y para ello me puedes encontrar en muchos sitios, porque yo ahora mismo no sé dónde me estás escuchando. O sea, me puedes escuchar en Spotify, que es la plataforma por excelencia, donde subo, como siempre, este podcast. Pero luego también me puedes escuchar, depende de la aplicación que tengas, me puedes escuchar en Amazon Music. En Amazon Music también me puedes escuchar, o sea, ahí puedes buscar Chenan Chef y me encuentras. Me puedes escuchar en Google Podcast, que Google Podcast luego en un futuro, creo, según he escuchado, se va a asociar con... va a desaparecer y va a ser YouTube. En YouTube, por supuesto, en mi canal de Chenan Chef, que hace poco que ya estamos ahí. Muy fácil, lo que pasa es que ahí vas a ver una imagen, vas a ver una imagen de la portada del canal, o sea, del capítulo que estés escuchando, y ahí se escuchará el audio, ¿no? O sea, que en YouTube, en el canal de Chenan Chef, también te puedes suscribir, darle a la campanilla, para que todas las veces que haga un programa, pues lo puedas escuchar, te avise y lo puedas escuchar. De hecho, normalmente siempre publico los programas los domingos, pero como se acerca la Navidad, estoy pensando que a lo mejor muy pronto, a lo mejor hago algún podcast entre semana para decir alguna receta de Navidad, para que podáis hacer vosotros en vuestra casa, pues yo que sé, unos polvorones, unos mantecados, un turoncito, un roscón de reyes, aunque el roscón de reyes, si vais al canal de YouTube, podéis verme a mí con Aitana, que estamos ahí haciendo un roscón de reyes que está súper bueno y es súper fácil de hacer. Por cierto, ¿qué os pareció la entrevista con Aitana, nuestra primera invitada? La principal protagonista del capítulo de la semana pasada, o sea que se escuchaba un poquito más flojito a ella, pero bueno, el primer programa tiene esos fallos técnicos, pero bueno, se escucha. Y ya te digo que podéis ver ese vídeo también y otras recetas que tengo en YouTube, y si no, pues bueno, como siempre digo que me gustaría que os suscribáis a Chenan Chef y que participéis, que le deis a Me Gusta y todas esas cosas, ¿no? Y esa gente, esa gente que participa en los podcasts, en los canales de YouTube, bueno, también hay que decir que podéis buscarme también en Instagram, en TikTok, en Facebook, hay un canal que empezamos hace unas semanas, que es un canal en WhatsApp o en Telegram. O sea, podéis buscarme, buscáis Chenan Chef y me encontréis en el canal de WhatsApp, que ahí lo que voy a hacer, aún no lo he empezado a hacer, pero lo que voy a hacer va a ser los ingredientes de cada receta, publicarlos, para que ahí lo tengáis y sea más fácil encontrarlos, ¿no? Y luego también en Instagram lo que tengo, lo que quiero hacer es que si vosotros hacéis una receta, por ejemplo, la semana pasada, la tarta Oreo, o la tarta Itana, o lo que sea, y hacéis una receta, y hacéis la receta que os he dicho yo aquí en el Chenan Chef, podcast, pues me la podéis mandar, me la podéis mandar por Instagram, quien tenga mi WhatsApp me la puede mandar por WhatsApp, por Facebook, por donde sea, me podéis poner en contacto conmigo, me escribís, oye, que yo he hecho esta tarta y estoy tan orgulloso o tan orgulloso que yo la publicaré en mis redes sociales, y así la gente verá cómo son fáciles de hacer y cómo, bueno, si veo, si tenéis alguna, como siempre he dicho, si tenéis alguna duda, algún problema, pues no dudéis en escribirme y ponernos en contacto conmigo, porque hay por ahí una muchachilla, una muchacha, una jovencilla, que quiere hacer la tarta Oreo, creo que es, o la tarta Itana, ahora mismo no sé cuál es, y su madre me dijo, oye, que mi hija quiere hacer la tarta y tiene alguna duda, si tiene alguna duda te puede llamar y te puede preguntar, y yo, por supuesto, porque aquí estoy para vosotros, para que entre todos, pues, cocinemos mejor, y a lo mejor vosotros me podéis enseñar también a mí, ¿por qué no? Y como decía, pues, una de las cosas que, una de las recetas fundamentales de España y de que mucha gente te pregunta, incluso españoles y gente de fuera, siempre te dicen, oye, Chenan, dime la receta del arroz, ¿no? Porque como sabéis, en mi restaurante lo que más hago y una de las cosas que más éxito tienen son los arroces, ¿no? El arroz señorer, el arroz de magra con boletus, el arroz de codillo, el de verduras, el de bonavante, el negro, y bueno, podemos hacer una infinidad de tipos de arroces, porque al final el arroz, hay tres cosas fundamentales, o sea, tres platos que elaboramos en el sol, bueno, y sobre todo para el personal, o sea, sobre todo yo experimento mucho para el personal, para los compañeros del mes en el sol, del restaurante donde yo trabajo, y es, uno es el arroz, otro es la fideuá, y otro es el gazpacho. Los hago siempre igual, o sea, la elaboración de hacer las tres comidas es la misma, o sea, cantidades, caldos, ingredientes, puede ser lo mismo, y esto es como una pizza, que le puede echar lo que quieras, ¿no? O un bocadillo, le puede echar casi de lo que quieras, ¿no? Pues con los arroces, con las fideuá, con los gazpachos, que bueno, quien no sepa qué es el gazpacho, el gazpacho manchego, es como una torta de harina, así que se venden cuadraditos, claro, en todos los sitios no hay, sobre todo en la mancha sí que hay, pero bueno, y entonces eso, haces los ingredientes, echas la torta esa, y echas el caldo, y se queda, pues eso, el gazpacho manchego se queda como un arroz, un estilo de arroz, un poquito más seco, porque aquí normalmente los gazpachos se hacen caldoséter, en la paella, lo bueno de hacerlo en la paella, y como lo hago yo, que lo termino en el horno, es que el gazpacho queda por abajo jugosito, y por arriba queda muy crujiente, a mí ese punto me gusta, aunque muchas veces la gente dice, no, es que a mí me gustan los antiguos, ¿no? Porque la gente sabe que hay mucha gente que no le saque de sota el caballo rey, ¿no? Y entonces es lo que está diciendo, que con un arroz, o con una fideuá, con un gazpacho, pero bueno, con un arroz, que es lo que nos está llevando este capítulo, lo puedes hacer con 200.000 ingredientes, puedes inventarte tú lo que quieras, puedes probar con lo que quieras, y ya verás como seguramente que, si llevas mis pautas, porque al final la paella tiene unas pautas, y unas cantidades, y bueno, pues te saldrán genial, ¿no? Yo es cierto que los arroces los hago en el fuego, y siempre los termino en el horno, en el trabajo sobre todo, porque al hacer tanta cantidad de arroz, si lo hiciera en el fuego, solo en el fuego, no podría hacer tantos arroces, entonces a mí, yo hago una parte en el fuego, y otra parte en el arroz, o sea, en el horno, y así tengo más posibilidad de hacer más arroces. También es cierto que a mí, personalmente, me gusta mucho como queda una paella, un arroz, y bueno, pues vamos a dar, vamos a hacer después de esta pequeña introducción, hoy no vamos a hablar de nada más, hoy vamos a hablar de los arroces, porque creo que es importante decir que hoy sí que estoy grabando el programa en el mismo día, o sea, hoy estamos a 5 de noviembre del 2023, este programa lo publicaré en el momento que termine de grabarlo, lo publicaré al poquito, y como siempre, seguirme, darle like, vamos a irnos directamente a las cocinas, para hacer nuestra paella valenciana, nuestro arroz con cosas, o lo que queramos, pero vamos para allá, y seguirme, acompañarme. Coge papel y boli, que aquí comienza la receta de Chen and Chef. Bueno, antes que nada, vosotros cuando escucháis el podcast, diréis, esta voz, estas voces, ni la de Chen and, no es la de Chen and, ¿quién es? Y esta voz es femenina, ¿quién es? Bueno, pues son dos grandes amigos míos, uno es Miguel Ángel, yesterday, que le dije, oye, Miguel Ángel, porque Miguel Ángel ha trabajado mucho tiempo en la radio, y bueno, hacía un programa en Radio Sin Chilla, y en otros sitios, y entonces le dije yo, oye, Miguel Ángel, tú eres tan amable de grabarme una voz, para que cuando hagamos un paso de un sitio a otro, no se haga siempre la misma voz, y me dijo encantado de la vida, te lo hago, con mucho gusto, con mucho placer, y ahí está, ahí me grabó esa voz, y nada, muchas gracias, Miguel Ángel, este programa va, además este programa va dedicado a ti, especialmente, que eres amante de los arroces, del arroz con cochinita pibil, por ejemplo, que tú tranquilo, que yo te haré un arroz con cochinita pibil, y la otra chica, es una chica súper guapa, súper guapa, muy amiga mía, se llama Carla, y le dije, Carla, pon esa voz sensual que tú tienes, y pásame, pásame, hazme el paso a la receta, y bueno, ahí está la de Chenan, Jeff, 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 pues bueno, ella es Carla, y el siguiente, otro programa, te lo dedicaré, algo que sé que te gusta mucho, de comer, te lo diré, cómo se cocina por aquí, y bueno, vámonos ya, vámonos ya, sin más preámbulo, vámonos ya, a hacer nuestros arroces, de todos es sabido, que cuando uno hace una paella, bueno, una paella, para que uno lo sepa, la paella es la sartén, donde se hace, donde se hace el arroz, que es una sartén, con sus dos asitas, así bajita, de metal, eso es una paella, pero bueno, una paella, para hacer una paella, realmente podemos hacerlo, en la paella típica, pero si tú vives fuera, o no tienes, poder de tener una paella, pues lo podemos hacer siempre, en un sartén, o si lo queremos terminar en el horno, pues en algún, en algún, una sartén, que sea apta para horno, ¿no? Y siempre lo más, lo más complicado, es saber, el agua que tiene que llevar, una paella, siempre hemos escuchado, que para hacer una paella, o un arroz, siempre es, el doble de cantidad de agua, o de caldo, que de arroz, O sea, si echamos 100 gramos de arroz, echaríamos 200 de agua, ¿no? Realmente es así, ¿no? Pero también eso influye mucho, en la sartén, o la paella, donde la vamos a hacer, influye también la, la altitud, si estamos más, en un clima húmedo, si estamos más cerca de la playa, del mar, todo eso, ¿no? Pero, normalmente sí que es cierto, que bueno, si vosotros tenéis vuestras medidas hechas, ahí las tenéis, pero sí que es cierto, que, que influye mucho, todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Hay un método para saber exactamente, qué agua se necesita para echarse un, para echar un arroz, y es el siguiente, o sea, por ejemplo, sabemos, sabemos, sabemos que el arroz, el arroz absorbe la misma cantidad de caldo, que de cantidad de arroz, o sea, si nosotros tenemos un kilo de arroz, va, necesitamos un litro de agua, que es el litro de agua que va a absorber, el arroz, ¿no? Pero entonces necesitamos saber, cuánto líquido se necesita para cocer ese arroz, porque luego, claro, hay una evaporación, en nuestra elaboración del arroz, y entonces un truco, si no sabes exactamente, o si dices, oye, es que yo le echo el doble, o le echo el doble, y se me queda muy seco, o me quedo corto de agua, o, o se me queda con, 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 así como meloso, entonces es muy fácil, es, cogemos la sal, de la paella, donde vamos a hacer nuestra paella, donde vamos a hacer nuestro, 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 nuestro arroz, y, y hacemos, eh, el procedimiento, que haríamos para hacer una paella, pero sin arroz, me explico, cogemos una paella, y entonces cogemos, por ejemplo, un litro de agua, si la paella es muy grande, pues cogeremos, a lo mejor, dos o tres litros de agua, pero vamos, vamos a hacer una paella para cuatro, por ejemplo, ¿no? sabemos que una paella para cuatro, o sea, la medida estándar para hacer un arroz, son 100 gramos de arroz por persona, arroz, nosotros utilizaremos arroz, yo siempre suelo utilizar arroz bomba, que no se pasa, que es más, está más limpio, eh, no tiene tanto almidón, entonces, yo siempre utilizo arroz bomba, pero bueno, pues utilizar un arroz redondo, eh, el que quieras, no vale hacer una paella, ni un arroz, con un arroz alargado, no, eso es un error, se hace con arroces redonditos, ¿no? Y yo recomiendo siempre el arroz bomba, eh, cogemos, eh, para cuatro personas necesitamos 400 gramos de arroz, y entonces necesitaremos 400 mililitros de, de agua, que es, eh, o caldo, que es lo que va a necesitar el arroz para lo que va a absorber, ¿no? Entonces, cogemos nuestra paella, y cogemos y le echamos a la paella un litro de agua, ¿no? Eh, cuando uno va a hacer el arroz, eh, sabemos que, son 18 minutos, más o menos, aunque podemos mirar el, las instrucciones del, del proveedor del arroz, pero, por no imaginar, son 18 minutos, entonces serían 8 minutos a fuego fuerte, 8 minutos a fuego flojo, y luego, los últimos 2 minutos, a fuego fuerte, ¿no? Si lo hacemos en el fuego, o si lo hacemos en el horno, como lo hago yo, son, yo lo tengo 8 o 10 minutos en el fuego, fuego fuerte, y después lo termino en el horno a 200 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra paella, echamos un litro de agua, y hacemos 8 minutos a fuego fuerte, 8 minutos a fuego flojo, y 2 minutos fuerte, o 8 minutos fuerte, y 10 minutos en el, en el fuego, y otros 10 minutos en el, en el horno, ¿no? Entonces, cuando terminamos, de hacer esa operación, cogemos, y echamos el agua que ha sobrado, a una, a un cazo, para medirlo, ¿no? O sea, a ver, cuánto es. Entonces, si por ejemplo, hemos utilizado, nos quedan 500 mililitros de agua, o sea, sabemos que, se ha evaporado 500 mililitros de agua, entonces, ahí está la cantidad de agua que necesitamos, para hacer nuestro arroz, para que nos quede seco, y son 500 mililitros, entonces, tendríamos que utilizar, los 500 mililitros que se nos han evaporado, más los 400, que gasta el arroz, o sea, 900 gramos de agua, eso sería, lo ideal, para, si tienes algún problema, porque no sabes exactamente, cómo se te va a quedar el arroz, ¿no? O sea, cogemos una sart, en la paella, echamos un litro de agua, lo ponemos al fuego, con las medir, con el tiempo que vamos a hacer un arroz, y el agua que nos sobre, pues ese es el agua, que no tenemos que echarle a la paella, si nos sobra medio litro, o sea, hemos gastado medio litro, pues, echamos ese medio litro, más la cantidad de arroz, que necesitemos, ¿no? y eso normalmente es una medida, es un truco para saber si el agua que necesitan, ¿no? Pero de todas formas ya sabemos que normalmente son el doble para un vaso, un vaso, si cogemos un vaso de agua normal, esos son 200 gramos de arroz, necesitaríamos el doble, ¿no? o sea, un vaso serían, pues, dos vasos de agua, lo que necesitamos, ¿no? O sea, siempre el doble de agua que de arroz. Y bueno, para hacer una paella, o sea, una paella típica, típica, típica valenciana, la paella valenciana solo tiene los siguientes ingredientes, que son pollo, conejo, tomate, judía verde plana, garrafón, y luego aceite, sal y azafrán o colorante, ¿no? Y para hacer una paella, porque hay varias formas de hacer paella, pero bueno, para hacer una paella, tú coges la paellera, le echas un poquito de aceite en la paellera, sofríes el pollo y el conejo, lo sofríes a fuego flojito, o sea, a fuego medio, lo vas sofriendo, pom, 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 hasta que esté así medio doradete, cuando esté doradete, y ajos, que se me había olvidado el ajo, cuando esté doradete, coges un ajo, lo picas bien picadito y se lo echas a la sartén, lo sofríes y le echas la judía verde y el garrafón, ¿vale? Le echas judía verde, las que tú veas, tampoco muchas, pues un puñadito de judía verde y de garrafón, lo sofríes eso y cuando está en la judía verde, ya que están cogiendo color, entonces le echas un par de cucharadas de tomate, o coges un tomate, lo pelas, lo picas, o tomate triturado, o tomate frito, el que quieras, ¿no? Pero bueno, un tomate natural rallado, se lo echas. Entonces eso lo sofríes un poquito y entonces le echas el agua que hemos dicho y eso lo dejas hervir un poquito y entonces cuando ha hervido un poco la carne, entonces cogemos y echamos el arroz en forma de cruz, lo removemos y entonces ahí empezamos a contar los ocho, ocho, seis minutos, ocho minutos fuerte, ocho minutos a fuego flojo y dos, y dos fuerte, ¿no? O sea, es muy fácil, o sea, un poquito fuerte, cuando llegamos, o sea, yo realmente no controlo el tiempo del, del, del fuerte y el flojo, yo, yo cuando lo pongo fuerte y cuando veo que se me está quedando ya un poquito seco, entonces ya es cuando lo pongo al mínimo. ¿Qué hago yo normalmente? Yo normalmente eh, lo tengo ocho minutos al fuego y es la mi recomendación, ocho minutos al fuego, fuego fuerte y los últimos, eh, diez, doce minutos los termino en el horno. Así se va a quedar todo uniforme y va a quedar súper bien, eh, no tenemos el, el peligro de que se nos queme y bueno, pues al final es eso. Eso es como a mí me enseñaron a hacer un arroz en, en las paellas en, en el Delta del Ebro, en Tortosa, eh, y me enseñaron a hacer el arroz que dices, hace media hora el arroz, coges el pollo, repito, en receta express, la carne, la sofríes, le echas un ajo picadito, la judía verde de garrafón, lo sofríes, el tomate, lo sofríes un poquito y le echas el agua, el caldo, el agua, ahí le echamos agua, lo dejamos que hierva, lo dejamos que hierva a cinco o diez minutos y entonces ahí echamos el arroz en forma de cruz, o sea, echamos en, en la paella en forma de cruz, echamos el colorante o el azafrán y entonces ahí lo, lo movemos un poquito y lo dejamos, como sería, te digo, seis o ocho minutos a fuego fuerte y otros ocho minutos a fuego flojo y los, el último minuto, dos minutos a fuego fuerte que más que nada es para, para hacer el socarral, que es el PKETS que se nos queda abajo en la paella y eso es, la paella típica valenciana es esa, que pasa que ahora hoy en el mercado hay, o sea, bueno, en los restaurantes, en todos los sitios hay arroces, arroz señoré y los valencianos cuando dicen, no, eso no es paella, eso es arroz con cosas, tienen razón, paella es, esa receta que te he dicho es la paella, luego está el arroz señoré, magra con boletus, por ejemplo, secreto con alcachofas, bacala con coliflor, con codillo, con, hay mil, lo que tú le quieres echar un arroz y esos arroces los hago de la siguiente manera, o sea, esas son, esta es mi forma que yo hago normalmente suelo hacer los arroces, lo primero es que ya no usamos agua, vamos a usar un caldo, tenemos en casa un caldo, hacemos un caldo de pescado, un caldo de verduras, un caldo de carne, de lo que quiera, lo podemos hacer nosotros o si no tenemos tiempo lo compramos ya hecho que hoy en día con los caldos hay muchos caldos bien preparados y bien buenos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que hago es que cojo la paella, le echo aceite y en ese aceite echo los ingredientes que quiera echar, por ejemplo, si vamos a hacer un arroz señoré, ¿qué es un arroz señoré? Es un arroz con marisco pero que va todo pelado, ¿por qué le llaman señoré? Porque normalmente la gente cuando hacía un arroz de pescado o de marisco echaba las gambas, los mejillones, los calamares, echaba ahí todas las cosas y luego tú tienes que meter las manos para pelar las gambas, tal, tal, el señoré es señorito, entonces que tú no tienes que meter las manos para nada en el arroz, solo el tenedor y a comer. Entonces, ¿yo qué hago? Yo utilizo, por ejemplo, le echo gambas, calamares, le podemos echar un poquito de sepia, le podemos echar un poquito de atún, todo eso en cuadraditos pequeños, le echamos a la paellera, echamos el pescado, en este caso, echamos sal a la paella y lo removemos, lo removemos un poquito. Cuando esto sea removido, le echamos un ajo picado, un ajo picadito, le damos dos vueltas al ajo picadito y entonces ahí le echamos el tomate triturado. Ahí lo sofrimos un poquito también el tomate, si no queremos echarle tomate triturado, le echamos tomate frito. Yo, en mi restaurante, lo que hago es que el tomate y el ajo lo hago aparte, o sea, yo hago un sofrito con un poquito de marisco, ajo, verduritas y entonces todo eso, ese sofrito lo trituro todo y entonces tengo ahí un tomate frito con ya todo el sabor y entonces voy más rápido en el restaurante. Pero vamos, que cogemos el ajito, el tomate y una vez que hemos echado el tomate le hemos dado dos o tres vueltas al tomate para que se haya frito entonces ahí he hecho yo el arroz, el arroz. Entonces yo he hecho el arroz, si es para cuatro personas pues 400 gramos, le he hecho un poquito de pimentón, le he hecho un poquito de colorante y eso lo remuevo en el arroz para sofreír un poquito el arroz con todos los ingredientes que hemos echado antes y entonces ahí en ese momento yo he hecho el agua, o sea, el agua no, perdón, el caldo. Yo he hecho el caldo de pescado entonces lo pongo todo esto a fuego fuerte, lo muevo, lo coloco bien colocado y entonces ahí lo dejo en el fuego ocho minutos, lo pruebo a ver cómo está de sabor y los últimos diez minutos los meto en el horno a 200 grados y ahí tengo yo mi arroz señores. ¿Qué queremos hacer un arroz de verduras? Pues igual, cojo aceite en la paellera, he hecho verduras judías verdes, judías verdes, pimiento, coliflor, espárrago, brócoli, guisantes, toda la verdura que tú quieras. Sofreímos la verdura, le echamos un ajito, lo sofreímos, le echamos el tomate, lo sofreímos, le echamos el arroz, colorante y pimentón y después rehogamos el arroz y le echamos el caldo de verdura. Como he dicho yo, siempre el doble de caldo que de arroz. Igual, ocho minutos al fuego fuerte y otros diez en el horno. Y así, con más graconboletus o sofreímos la carne con las setas, ajo, tomate, el arroz, colorante y pimentón, removemos y el caldo de carne, diez, ocho minutos y diez al horno. Y así puedes hacer infinidad de arroces. Yo he hecho de manitas con callos, con oreja, con cochinita pibil, por ejemplo, a Miguel Ángel. A Miguel Ángel le gusta mucho el arroz con cochinita pibil y es igual, le echo cochinita pibil, sofrío y ahí no le tengo que echar tomate porque la cochinita pibil ya tiene su alobo y le puedo echar unas habitas y igual, con arroz, colorante de pimentón y para adentro. Y así es como yo hago los arroces y es una forma muy sencilla de hacerlos y ya te digo que puedes hacerlo como tú quieras. El señoré que he dicho yo, luego cuando está, antes de meterlo al horno, le pones unos boquerones y está estupendo o le pones una gamba roja por encima y en los últimos diez minutos en el horno con esa gamba roja. Cuando hacemos arroz con bogavante es lo mismo lo que pasa es que cuando pongo el arroz hago un señoré de igual, o sea, gambas, calamares, el sofrito de tomate y ajo, el arroz, colorante de pimentón, lo remuevo, el fumé de pescado y cuando está el arroz que empieza a hervir entonces ahí coloco el bogavante en la paella y lo mismo, ocho minutos a fuego fuerte y diez más o menos en el horno. Con esta receta se hacen buenísimos, os invito a que la hagáis, si queréis cambiar el arroz por fideuá es igual, se hace igual, o sea, el mismo método, 250 gramos, un paquete de 250 gramos lo utilizo yo para dos personas, si quieres hacer gazpachos, un paquete de gazpachos de 250 gramos creo que son para dos personas y lo mismo tiempo, mismas cantidades de agua. Si queremos hacer un poco el arroz un poco más melosete, pues en vez de echar el doble le echamos el triple de caldo. Si lo queremos caldoso, pues lo echamos, lo hacemos en una olla, no en una tallera y echamos por una parte de arroz cuatro de caldo. Es cierto que para hacer un arroz caldoso no usamos 100 gramos de arroz, usamos 50, ¿no? Bueno, pero bueno, así como se hacen los arroces, sobre todo los secos, que es lo que yo quería que hoy aprendierais y nada más que si tenéis alguna duda, porque a lo mejor lo he explicado muy rápido, porque no os habéis enterado, a lo mejor no sé cómo, no sé si todo el mundo me ha entendido, pero bueno, espero que sí, y si no, pues decírmelo, si es que quiero que habléis, o sea, me gustaría que hablarais, que comentarais, que os pusierais en contacto conmigo y cualquier duda, pues no dudéis en preguntarme, y como lo he dicho al principio, me gustaría que os suscribierais a mi canal, si me veis en YouTube, pues buscarme en Spotify, si me veis en Spotify, buscarme en YouTube, buscarme en el canal de WhatsApp, donde queráis, pero vamos, yo os agradecería un montón que me seguiréis en varios sitios, porque así también es una forma de motivarme y decir, pues mira, voy a seguir haciendo esto y para esta gente que tanto se lo merece. Y nada, que ha sido un gusto grabar este programa de arroces y nada, nos vemos enseguida, porque las semanas pasan volando, nos vemos enseguida en otro capítulo de aquí de Chen and Chef Podcast. Un beso y nos vemos. Hasta aquí el podcast de Chen and Chef. Si te ha gustado, dale ese merecido like y nos oímos en el próximo podcast de Chen and Chef, donde aparte de disfrutar, cómo no, vas a aprender.